Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que estén muy bien. Les habla Flor, la profe del taller de arte y manualidades. Como todos los martes, hoy les traigo una actividad. Lo que vamos a hacer, vamos a repasar el taller de fotografía que tuvimos en Apucay. Quiero ver cuánto se acuerda. Lo que les voy a pedir va a ser que tomen una fotografía de un objeto que a ustedes les guste mucho, que lo quieran mucho, que sea especial para ustedes o que lo identifique, ¿sí? Van a elegir ese objeto y le van a tomar una fotografía. Pero antes de sacarle la foto, yo les pido tres consignas. La primera es que el objeto tiene que estar muy bien iluminado. Lo pueden hacer adentro de sus casas, cerca de una ventana o pueden salir afuera. La idea es que el objeto esté muy bien iluminado, que tenga mucha luz. Lo segundo es que el fondo, cuando ustedes vayan a colocar el objeto para sacarle la foto, ese objeto tiene que tener un fondo liso. Por eso lo pueden sacar con una pared de fondo, un papel, un fondo que no distraiga, que sea bien liso. Y tercero, cuando tomemos esa foto, el objeto tiene que verse en la fotografía en el medio de la imagen. Cuando yo voy a tomar mi foto, lo coloco en el medio de la imagen. Yo ahora les voy a pasar un videíto explicando más o menos cómo sería. Pueden pedirle prestado el celular a algún familiar, que los ayude. Pueden también tomar la foto con una tablet, con lo que tengan. La idea es que cuando saquen esta foto, la manden al celular de Apucay, así todos la podemos ver y podemos conocer cuál es ese objeto que tanto les gusta. Y si quieren contarnos por qué, sería ideal. Bueno, les mando un beso a todos. Los extraño. Espero que estén bien. Bueno, ahora con este video les voy a enseñar cómo tienen que hacer la foto. Los voy a ayudar un poco. Fíjense, ahí está mi objeto. Yo elegí ese objeto que me gusta mucho, lo puse sobre una mesa y fíjense que el fondo es liso, es una pared. Una vez que lo acomodamos al objeto, buscamos el celular o la tablet con lo que vayan a sacar la foto y recuerden poner al objeto en el medio del encuadre, en el medio de la imagen. Una vez que lo tenemos, sacamos la foto y fíjense cómo el objeto se ve en el medio de la imagen con un fondo liso. ¡Gracias! ¡Gracias!